Buen día, viceministra, le saluda Rubén Atawichi, ¿cómo está? ¿Cómo está, licenciado? Un placer estar en su programa, buen día. Viceministra, ayer el Ministerio de Salud dispuso la vacunación irrestricta contra la influenza. Estaba restringida esta vacunación a personas embarazadas, a personas con enfermedades básicas, a niños menores de 12 años y también al personal médico. Para empezar, ¿no había vacunas? ¿Por qué era restringida la vacunación contra la influenza? En realidad estaba habilitada para los niños menores de 12 años, para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores y para aquellas personas con una enfermedad de base. Para ellos, ya hace un mes están habilitadas las vacunaciones. Ahora, desde el día de ayer, se ha habilitado para todas las edades. Quiere decir que un joven de 16 años que no tenga una enfermedad de base desde hoy día ya puede acudir al centro de salud a hacerse vacunar. Entonces, estamos ampliando, en realidad, la cobertura de la población que puede recibir esta vacuna que al momento está presente en todos los centros de salud del país y pueden acudir con su carnet de identidad. Pero además, una característica, aprovechamos para recibir la vacunación de la influenza y también recibir la vacunación del COVID. Quiere decir que por las temporadas frías por las cuales atravesamos, ahora nos vamos a cuidar con ambas dosis que pueden recibirlas el mismo momento, que no tienen ningún riesgo y con toda confianza pueden hacer la aplicación de estas dos dosis, que es nuestro combo que se está realizando en todos los centros de salud. Yo preguntaba, viceministra, ¿por qué antes no era irrestricta la vacunación? ¿No habían suficientes dosis? ¿O cuál es la explicación? En realidad, cuando llegan las dosis de las vacunas, lo primero que se debe hacer es priorizar los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son los niños, son las mujeres embarazadas, son los adultos mayores, son las personas que tienen una enfermedad de base. Ahora que ya han acudido por un periodo de un mes, se habilita la atención de esta aplicación de la vacuna a una mayor población. Viceministra, ayer decía la ministra de Salud, María René Castro, que se va a dar la instrucción a todos los centros médicos para la vacunación masiva. Ya se ha dado la instrucción, las vacunas ya se encuentran en los centros de inmunización. Sí, desde hace un mes ya las vacunas han sido distribuidas a los nueve departamentos. Nuestra ministra de Salud, María René Castro, ya emitió el instructivo correspondiente para que a partir de hoy día todas las poblaciones y todas las edades puedan acudir a los establecimientos de salud. ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué centros médicos están habilitados? No, supongo, solamente centros grandes, sino también algunos centros médicos de barrio. Sí, todos los centros de salud que tenemos en el país tienen su punto de vacunación. El centro de salud más próximo a la casa es el que tiene su cadena de frío y que también está presente la vacuna del COVID y ahora la vacuna de la influencia. Ya esta distribución se ha realizado hace un mes. Es por eso que ya se estaban vacunando los niños. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que toda la población puede acudir sin ningún problema, solo presentando su carnet de identidad al centro de salud más próximo de la casa para cuidar a toda nuestra familia, tal como ha indicado nuestro presidente Lizarse Catacora. ¿Qué características tiene la vacuna contra la influencia? ¿Qué efectos causa en las personas? En realidad el efecto va variando. El primer efecto es que sí proporciona mayor inmunidad a la persona. Le incrementa las defensas. Uno. Dos. Puede existir alguna repercusión en relación a un poquito de dolor en el lugar de la aplicación, que es en el hombro. Sin embargo, en algunas personas ha ocasionado un poquito de fiebre, pero no en todas. Quiere decir que es como los cuidados de cualquier otra vacuna. Es importante que nuestra población la reciba porque ya están descendiendo las temperaturas y precisamente por eso estamos ya ingresando a una época de la vacación escolar y es en ese momento en el cual también se debe aprovechar ese tiempito para poder acudir al centro de salud. Ahora, ¿cuál es la incidencia de la influencia en el país? ¿Qué registro tenemos en relación al crecimiento o al decrecimiento de esta enfermedad? Estamos en plena época de invierno y arrecian las enfermedades. Sí, tenemos registrado hasta el momento, desde el inicio del año hasta la fecha, como 90.000 pacientes que se han presentado una infección respiratoria aguda. En la última semana, cerca de 1.000 casos con iras. Ahora, es importante porque estos pacientitos, cuando no tienen la vacuna y tienen alguna disminución del sistema inmunológico, alguna enfermedad de base, se complica y dan un cuadro de neumonía. ¿Cuántas personas han tenido este cuadro de neumonía hasta el momento? Son 2.806 personas y precisamente esta vacunación evita esos cuadros de neumonía. Quiere decir que si se ha vacunado usted o ahora, hoy día, va a acudir al centro de salud, ¿qué vamos a evitar? Que estos resfríos sean graves y nos lleven a un cuadro de neumonía, que generalmente aquellas neumonías que son muy graves se deben internar en el hospital. Entonces, vamos a evitar estas internaciones en los hospitales. Por eso es importante que las personas que estamos en contacto con muchas personas en el área laboral, necesitamos tomar esta previsión y hoy día pueden acudir a su centro de salud a recibir la vacuna completamente gratuita. Viceministra, en el caso de COVID-19, ¿cómo se encuentra el país? Ya la OMS ha declarado el fin de la emergencia. En Bolivia todavía no se ha levantado esa medida. ¿Cómo se encuentra el país en relación al COVID-19? ¿Habrá séptima ola? ¿No habrá? El otro día algunas autoridades de salud nos decían que La Paz estaba entrando a una séptima ola. Todavía no, todavía no. La vacunación ha ayudado bastante en nuestro país, gracias a que nuestro presidente ha hecho posible que lleguen las vacunas al país. Más de 16 millones, cerca de 16 millones de dosis que ya se han ido aplicando a nivel nacional con las dosis correspondientes. Quiere decir que esto ha hecho posible que hoy día tú estés en tu trabajo, muchas personas vuelvan a sus actividades laborales. Quiere decir que es necesario el lavado de manos. Es importante que para este tipo de enfermedades podamos prever. Y si uno está resfriado, evidentemente tendría que usar el barbijo para no contagiar a la persona con la que va a estar en contacto. Entonces, estas medidas de, por ejemplo, en los minibuses, mantener las ventanas abiertas para que exista esta fluidez del aire, también es importante. Todo esto, mientras vamos conservando y asumimos medidas preventivas, evidentemente los casos se van a mantener disminuidos. Ahora, la gente no está acudiendo a los centros de vacunación. ¿Qué recomendación hay o cuál es la situación de los centros de vacunación que no recibe a interesados en vacunarse contra el COVID-19? ¿Habremos bajado la guardia? En realidad, ahora con esta vacuna para la influenza, lo que vamos a hacer es promover que acudan más gente a los centros de salud. ¿Sí? Por lo que eso también es importante utilizar este combo. Dos vacunas al mismo tiempo para cuidarte. El otro factor es el tiempo. Por eso, en este periodo de vacación es que la población puede acudir para hacer vacunar a nuestros hijos. Ahora, cada centro de salud tiene una población asignada en un territorio y una cobertura que se le asigna. Cada establecimiento de salud debe prever, realizar vacunación casa por casa para alcanzar una mayor cobertura en el uso de las vacunas. Es necesario que el trabajo sea de ambas partes, tanto del centro de salud, el personal de salud, como de la población, el poder darse un tiempito y acudir al mismo establecimiento a recibir la vacunación correspondiente. El coqueluche o la coqueluche está repuntando en Santa Cruz y genera preocupación. ¿Qué acciones se están haciendo respecto de esta enfermedad? Sí, a través de epidemiología ya están realizando las reuniones correspondientes con el CEDES para poder mejorar el número de personas que se van a ir vacunando, de los niños. Y es importante a las mujeres embarazadas, no solamente en Santa Cruz, sino en todos los departamentos, poder aplicar las vacunas de acuerdo a la edad del niño. En ese contexto vamos trabajando. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a la viceministra Alejandra Hidalgo. Gracias. Será hasta otra oportunidad.